La sola presencia de Cristo Jesús La presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está Y nuestro Dios lo dijo Yo soy el fuego purificador Oh 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 oh